El fiscal general del estado, Ariel Aldecuacuc, informó que las campañas de difusión para evitar ser víctima de una extorsión telefónica han registrado buenos resultados, ya que las cifras han descendido considerablemente, reportándose al mes de seis a ocho casos. Numéricamente vamos a una reducción, se ha trabajado mucho en prevención también, hoy creo que los yucatecos están más conscientes de los engaños telefónicos, que es lo que más utilizan los delincuentes para dañar el patrimonio de la gente, el trabajo de comunicación, de información que hay de los ciudadanos y de la desconfianza que tienen de este tipo de llamadas ha ayudado mucho a abatir este ilícito. Indicó que en la mayor parte de los casos se logra evitar que los ciudadanos caigan en los engaños telefónicos. Vivimos aproximadamente de seis a ocho al mes, al mes, al mes, y muchos de ellos se logra evitar o se logra truncar la acción de los delincuentes. Exhortó a los yucatecos estar en alerta durante este mes para evitar ser víctimas de estos delincuentes, ya que las cifras tienden a incrementar durante las fiestas decembrinas. Cuando viene movimiento de dinero como es estas fechas decembrinas, evidentemente hay mayor posibilidad de que los delincuentes se activen y por eso nosotros hacemos siempre la recomendación a todos los ciudadanos de que estén muy atentos. Lo primero que debe hacer es no seguir el juego, colgar inmediatamente, avisar a las autoridades, si sale por medio el argumento de que algún familiar está en peligro, tratar de comunicarse con él y dar vista a las autoridades para que de manera profesional y con la gente preparada que tenemos en la institución, podamos atender de manera seria el asunto. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivision.